muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches compañeros suscriptores hermanos amigos y de todo aquel que siga el trabajo que les hemos llevado a cabo aquí a través de nuestro canal de la escuela de alejandría mi nombre es jesús mendoza soy profesor en el área de divinidad dentro de la escuela particularmente me conocen como joshua méndez por cariño así me llaman así que quiero en esta ocasión aprovechar la oportunidad para poder darles una pequeña guía técnica sobre cómo ustedes pueden acceder a la membresía del canal de la escuela de alejandría a diferencia de otros vídeos que ya se encuentran privatizados dentro de la membresía es decir usted tiene que ser miembro para poder ver esos vídeos y participar de ciertas actividades este vídeo va a estar por el contrario disponible para todos aquellos que quieran de alguna forma acceder como una breve breve resumen o recapitulación de qué es el agora de la escuela es decir lo que comprende la membresía de nuestro canal de youtube así se llama el agora de la escuela consiste básicamente en un espacio exclusivo VIP por así llamarlo para cada uno de los miembros que decidan que quieren a través de una paga mensual de cinco dólares nada más nada menos poder acceder a un material exclusivo y particularmente especial que les hemos garantizado cada uno de los profesores dentro de lo que es la escuela por supuesto nosotros no tienen nada que ver con nuestros seminarios con nuestros diplomados con nuestros cursos si usted ha participado de nuestros cursos seminarios o cualquier otra actividad educativa dentro de la escuela sepa que no tiene nada que ver con el agora de la escuela si acaso los que pagan la membresía del agora de la escuela llegarán a tener la oportunidad así sea de participar en algunas clases de forma gratuitas no es garantía de que el diplomado o el curso entero vayan a estar disponibles dentro del agora al contrario de lo que muchos piensan la membresía del agora les garantiza a ustedes participación en una serie de actividades exclusivas que hemos pensado especialmente para ustedes ok y bueno solamente con pagar la membresía de cinco dólares mensuales ya van a tener un acceso total a todo el contenido del agora incluyendo un grupo de telegram exclusivo para los miembros ok cuya permanencia depende por supuesto de que ustedes continúen con la membresía no bueno ya con ese breve resumen de que en qué consiste el agora les voy a mostrar a través de compartir mi pantalla como usted puede ingresar de forma vamos a decirlo guiada a la a la membresía no aprovechando también que tengo mi laptop en idioma español vamos entonces si es así les voy entonces a indicar fácilmente como ustedes pueden acceder a la membresía de la escuela hay varias formas no pero yo les voy a decir la más sencilla ustedes entran a su youtube simplemente tienen que abrir la pestaña de youtube no importa si ya tenían un vídeo acá generalmente la gente ya tiene vídeos activos en youtube que estaban viendo puede ser cualquier vídeo puede ser cualquiera de estos no importa el punto es que usted vaya a la cajetilla de texto acá aquí arriba el buscador se le llama esto y usted puede escribir escuela de alejandría ya ya tengo la opción aquí activada solamente la toco yo estoy ahorita metiéndome desde mi canal personal del profesor choso este es el canal mío y bueno aquí ustedes pueden ver que les sale la el canal de la escuela no bien acá pueden observar que tenemos todo normal dentro de lo que sería su canal de ustedes de youtube si ustedes tienen un canal si no tiene un canal igual no pasa nada porque simplemente tienen que clickear aquí en el link del canal de la escuela ok tengo que ser muy específico porque hay gente que suele confundirse y acá ya estamos en lo que sería la entrada principal del canal oficial de la escuela de alejandría con su información su brochure todo todo aquello que está relacionado con nuestras distintas páginas en nuestras distintas redes sociales y demás ok aquí pueden ver pues escuela de alejandría eda que es nuestro nuestro nombre en las iniciales y entonces acá pueden observar el botón que ustedes tienen que clickear para poder acceder a la membresía del ágora de la escuela este botón que espero en la edición de este vídeo ustedes puedan tener lo puedan tener marcado con un círculo pero bueno aquí se los estoy señalando ok este si usted está suscrito esto no tiene nada que ver con la membresía estar suscrito no es igual a pertenecer al ágora de la escuela por si no se llegan a preguntar la membresía solamente la van a poder obtener al darle al botón de unirse otros otros canales de youtube dice membresía otros canales de youtube dicen join entonces bueno depende que qué idioma o qué plataforma usted esté usando me refiero o región si usted está en estados unidos que está en latinoamérica probablemente tenga otro nombre pero acá el botón es este unirme busquete clic que adentro del botón unirse y le debe salir está este cuadro en este cuadro le sale bueno escuela de alejandría únete a este canal y disfruta de las ventajas de ser miembro del canal ok vamos a mostrarles acá por lectura cuáles son las ventajas por supuesto lo que implica no miembro del ágora es el equivalente a casi cinco euros al mes por supuesto como ustedes sabrán el ahora vale cinco dólares yo lo he dicho muchas veces y aquí lo recalco solamente vale cinco dólares el equivalente en euros es casi cinco dólares si fuese en pounds o libras terlina tendría un precio mucho menor ok como de cuatro cuatro para un cuatro para un y medio no es mucho aquí porque son euros está la moneda yo estoy en portugal por lo tanto esta es la moneda de acá de europa ustedes le dan acá a unirse no dice es un pago periódico y puedes cancelarlo cuando tú quieras tú puede que el creador cambia las ventajas no esto puede que se cambien nosotros no tenemos la intención de hacerlo así que no no pasa nada este es el precio no va a cambiar no va a incrementarse no va a bajar o sea ustedes pueden estar tranquilos de que el pago siempre va a ser este mensual ok por supuesto una vez que ustedes accedan a la membresía del ágora ustedes van a ser reconocidos por estos sellitos estos sellitos de colores son los que van a indicar que usted es miembro del canal de la escuela que usted es miembro del ágora estos sellitos además le van a dar a usted prioridad en nuestro canal aquí pueden ver las ventajas vídeos exclusivos para miembros este tipo de material exclusivo y otros sólo estará disponible para miembros es decir que usted va a poder ver vídeos que no están disponibles en el canal vídeos de otra índole y tal les voy a mostrar nuestra primera encuesta y algunas de las ventajas que usted va a tener con el ágora de la escuela chats en directo exclusivos para miembros participación ilimitada y con prioridad que quiere decir eso usted podrá estar en las salas de zoom de todas nuestras ponencias y también tendría prioridad a la hora de preguntar cuando usted haga preguntas por ejemplo tecleando en el canal de youtube cuando usted esté conectado y estemos haciendo un en vivo y usted no puede estar en la sala de zoom o por algún motivo la sala de zoom no está disponible pero usted quiere preguntar sus preguntas las de los miembros van a ser contestadas primero van a tener prioridad emisiones en directo exclusivos para miembros habrán algunos directos que nosotros no vamos a publicar en el canal pronto o sea usted verá que los directos se van a producir pero solamente los miembros van a poder estar en vivo en directo en el momento que se está grabando y posteriormente ese vídeo se subirá al canal de la escuela posteriormente y probablemente los miembros son los primeros que van a poder disfrutarlo y bueno por último grupos de chat exclusivos para miembros acceso al grupo exclusivo en telegram el ágora de la escuela este es un grupo privado de telegram del cual sólo los miembros podrán participar charlar con los profesores proponer temas proponer debates y demás ese es un chat en el que no va a haber nadie que no pertenezca a la membresía hay otros grupos de whatsapp en los que a veces participamos los profesores pero nuestra atención los cinco profesores de la escuela alejandría incluyendo el cuerpo del equipo creativo van a estar disponibles en el canal de telegram y en este grupo privado del ágora el cual por cierto es un grupo en el que también se van a hacer en vivos que no se van a grabar en youtube eso para que sepan que esas son las ventajas de pertenecer al grupo de telegram que no tiene nada que ver con el grupo de whatsapp o bueno con el grupo de difusión de whatsapp algunos preguntas de hecho los que estén participando del grupo temporal del pre agora sabrán que ese grupo se va a eliminar y por lo tanto si usted quiere permanecer en el agua ahora oficial hágalo a través de la membresía usted solamente le da unirse y una vez uniéndose le va a cargar acá el precio y todo lo demás y bueno le va a salir una cajetilla donde le va a preguntar sus datos y todo lo demás y ahorita lo cancela porque esto es simplemente un ejemplo no un segundo esto ahí le sale usted entonces toda la parte importante que sólo le da el botón de unirse y todo corre como debería lo voy a a continuación a cambiar de canal un momento para mostrarles dos de las cosas que ustedes no pueden ver acá acá no ven nada nuevo o sea probablemente usted se meten el canal de la escuela y no va a haber nada nuevo acá porque eso no está público en este momento no entonces yo voy a meterme acá oficialmente aquí estoy desde el canal de la escuela de alejandría voy a pausar esto un segundo y usted dirá o hermano bueno yo veo exactamente lo mismo que veía hace un momento desde mi canal sí pero si usted se va para acá para comunidad o miembros cualquiera de los dos vámonos a comunidad usted va a ver dos publicaciones que sólo están disponibles para la membresía esto no lo puede ver de hecho si usted hace el ejercicio usted no ha pagado la membresía esta publicación no la va a ver porque esta publicación dice sólo para miembros está acá para usted poder acceder a esta publicación que está privada tiene que ser miembro del canal y acá puede ver nuestro nuestra primera encuesta esto si está público si ustedes revisan esto en la comunidad van a darse cuenta que esta imagen está pública esta es la entrega de diplomas del diplomado del rollo de las batallas de ya ven la guerra espiritual ok cada vez que se hacen entregas de diplomas se publica en la comunidad pero acá estas dos publicaciones no están disponibles de forma pública aquí lo dice claramente sólo para miembros entonces aprovecho para mencionarles que está esta encuesta activa la cual va a ser la primera encuesta que vamos a activar en el ágora de la escuela y por supuesto va a ser algo que sólo los miembros van a poder participar y solamente podrán ver los vídeos y las grabaciones y todas las temáticas relacionadas los que hayan participado los que estén participando perdón del ágora de la escuela que estén en el canal de telerán y por supuesto que que estén relacionados con las temáticas aquí les muestro hay algún tema que gusten que sea considerado para debate bueno estos son solamente para miembros estos temas no los vamos a dar con la escuela alejandría no ofrece debates en público no lo hacemos no nos gusta pero para el ágora de la escuela si hemos decidido que si nos animamos a tomar cualquiera de estas cinco puntos depende si usted es miembro del canal pues usted tiene derecho a votar y por lo tanto la votación que gane es el tema que se va a debatir en el ágora de la escuela no se va a debatir de forma pública aquí les muestro las opciones los debates serían texto crítico versus texto recibido es decir la famosa discusión entre el texto crítico y aquellos que no están a favor de él versus los que están a favor de él lo que no están a favor del texto crítico suelen ser los defensores de la reina valera 60 por su base textual que es el texto recibido aquí contaremos con la participación de todos los profesores incluyendo el lucas peláez quien es el profesor de crítica textual para hablar posiblemente y con una alta probabilidad nosotros aceptemos solamente para el vídeo en vivo no para la grabación pero si para el vídeo en vivo debatir con personas que sean contrarias a la posición de la escuela no olviden que la escuela alejandría tiene una preferencia por la crítica textual así que si aceptamos hacer este debate invitaremos gente que sea totalmente del otro lado de la calle que no estén a favor de el texto crítico en ningún sentido y bueno con ellos haríamos el debate sino otro debate que podemos hacer es es la biblia monoteísta esta es una idea que podemos debatir los mismos profesores pero aceptaremos debatirlo con gente que se anime a pagar el ágora de hecho quien esté en el ágora que no necesariamente coincide con la escuela pero está participando del ágora así sea un detractor de las posturas de la escuela tiene derecho a poder tener una voz importante precisamente porque pertenece al grupo del ágora fundamentalismo versus la academia esa idea de que hay una línea teológica muy conservadora la que se llama de vez en cuando fundamentalismo a veces en ocasiones despectivas versus la academia la academia cómo se sigue la academia la la importancia de estudiar académicamente son los académicos ateos son los fundamentalistas verdaderos cristianos bueno paganismo en el cristianismo bueno estamos en las fechas navideñas así que no sería raro en este momento estamos en la fecha navideña probablemente usted esté viendo el vídeo mucho después pero la gente pregunta es la navidad pagana no es pagana es el diezmo es el ayuno es esto es aquello el cano todo eso es algo de origen pagano bueno eso es un debate que nosotros aceptaríamos amablemente tomar en cuenta si es a través del ágora de la escuela no lo vamos a dar públicamente tenemos algunos vídeos en la escuela medio relacionados pero no son debates son simplemente lo que uno piensa y finalmente escatología y dispensacionalismo sería la última opción para debatir en este caso habría que considerar dispensacionalistas fuertes que se unan a ese debate para hablar desde la perspectiva escatológica que maneja la escuela y en la línea dispensacionalista que hasta donde se la mayoría de los profesores no somos dispensacionalistas así que bueno sería muy interesante que usted a través de la membresía pueda tener acceso a este nuevo espacio y bueno ya sabe cómo inscribirse ya sabe cómo participar de él yo voy a dejar muy agradecido con todos ustedes espero que este pequeño vídeo les ayude y elegir fácilmente a cómo poder acceder a la nueva membresía y nada los esperamos dentro de los espacios del ágora de la escuela un fuerte abrazo paz de dios shalom felices fiestas feliz navidad aquellos que celebran y por supuesto les deseamos una muy bonita semana y los esperamos dentro de los espacios de la escuela de alejandría un abrazo